¡Wow! Life. Ustedes dirán qué hace este hombre a las 2 de la tarde en Miami conectado con esta lámpara de techo. ¿En casa de quién estaré yo aquí? ¡Dios mío! Miren, miren qué casa más hermosa. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Me encanta esta pared. Está súper cool y esta luz. No sé si adivinan. ¿Ustedes vieron mi agenda? ¿Quiénes vieron mi agenda? ¿Quién tenía yo programado para hoy? A ver si están pilas porque no. Bueno, es una chica. No la he mostrado. Pero ajá, digan. Quiero saber quiénes han visto mi agenda. Ya me sirvió agüita. Me encanta la mesa. Aparte que yo estoy de rojo y el sofá es rojo. Entonces estoy combinado. ¿Pero qué es esto? ¿Vale? ¿Cómo que no? Cuenten, cuenten. Díganme. ¿Dónde están? ¿De dónde se conectan? ¿Esto es un bar? No, niño. Esto no es un bar. Esto es en la sala de una chica muy hermosa que me abrió la puerta de su hogar. Miren, esto es una casa. Hay unas escaleras para las habitaciones. Este, ¿no me escuchas? ¿Cómo que no me escuchas? Buenas, buenas, buenas. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¡Karen! ¿Quién dijo Karen? ¡Él adivinó! ¿Quién dijo Karen? ¿Quién dijo Karen? ¡Aquí está! ¡Allá voy! ¡Eddy, José! Yo estaba esperando que adivinaran. ¡Aquí está Karen Martero! ¡Mira esto, eh! Estoy combinado con tu sofá. Bueno, hacemos como el match, el juego. Bueno, déjamelo, pase un cojín. Está bueno, pase un cojín de terciopelo. O sea, déjamela de bola. Bueno, te la puedo dejar, Chama. ¿Por qué no? Te va a quedar bella. Que no me escuchan bien. Sí, sí me escuchan. Te escuchamos, bebé. Sí, yo creo que de repente hay personas que cuando tienen mala conexión, no sé. Exacto. Saludos desde Deboleíta. Saludos desde Maracay, Estado de Aragua. Saludos, saludos. English, please. Y aquí está pidiendo English. Bueno, I am with Karen Martero. She is a beautiful girl from Maracaibo. Maracaibo, Venezuela. Pan, 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 pan. Bueno, Maracaibo, sí, ya es de Venezuela. Es que tú eres cabima. No, de cabimas no. Aclara, aclara. Vamos a empezar a desnudar el alma de esta mujer. Sí, yo tengo mucha gente de cabimas que amo y adoro. Pero yo no soy de cabimas. No confundan. Tú eres Maracaibo. De Maracaibo. Hay unos que dicen, Carlos me dijo, yo soy de San Francisco, ¿eh? San Francisco, otro municipio. Ajá, exacto. Sí, San Francisco, otro municipio. Así es. Madrid presente, niños. Morenazo, cuerpazo. Sigue nevando allá. Mira esto. Saludos desde Alemania. Sí, ¿quién es Shlomilú? Porque Shlomilú está en Berlín. Aquí dice George Pernia. George Pernia. Saludos, papito. Y Morenazo Cuerpazo es un hombre bellísimo que está en Madrid. Saludos desde Alemania. Mira, hay mucha... Sí, se me conecta mucha gente de Alemania. Ander, Maracucha, aquí dicen saludos desde Tampa. Bendiciones para todos. Yo voy a estar desnudando el alma de Karen Martelo. Ya estamos preparando todo el set. Su esposa me va a poner el aro de luz. Así que yo los invito a todos a no perderse mi canal de YouTube. Este Desnúdame tu alma con Karen que va a estar... Bueno, ustedes saben la pregunta que yo hago. Y me dijeron que ella no tiene pelos en la lengua. Ni uno. A mí me encanta cuando mis invitados no tienen pelos en la lengua. Que se atreven a responder cualquier pregunta que se les haga. Y yo sé que ella es muy sincera. Yo te voy a decir algo. Ni pelos en la lengua ni pelos en ningún lado. ¿Ah, sí? Cabe acotar. Cabe acotar. Cabe acotar. O sea, porque también Andreina se abrió como que tarde y tuvo experiencia con chicos y toda la historia de ella. No sé, yo quiero saber cómo es la tuya, cómo es tu historia. Ya vamos a ver esa ley. Así que no se pueden perder en esta noche. Probablemente lo publico mañana. Depende de la edición y montaje. Van a tener este Desnúdame tu alma con Karen Martelo. Desde los teques no me lo pierdo. Ahí está. Sin tabú. Doctor, ¿qué será bueno para esta parazón de 22 centímetros? No huevo, nada. Bueno, en esto... Pero, Dios mío, ¿por qué? No traí más sencillo. Si es que me gusta a mí la gente, bien jetona. Mi amor, aquí mis seguidores son... Pero, ¿cómo de 22 centímetros? Papi, no te digo cómo lo enseñé y por qué edad. Pero, de verdad, yo no te creo nada. Oí, no te creo nada. Saludos, Bélgica. Karen, te amo a Doro, dice la Mila. Mi amor, tú tienes fans de mis seguidores, ¿no? Como dije, bueno. ¿Viste? Esto es muy buenísimo. Bueno, es que yo tengo muchos seguidores de la comunidad LGBT porque mis programas van dirigidos a enaltecer a la comunidad, a mostrar que somos profesionales, que somos gente buena y que tenemos historias hermosísimas que contar. Así es. Porque nuestras historias de vida valen la pena ser escuchadas. Porque son historias de superación, son historias hermosas, bellísimas y que tienen que ser contadas para que todo el mundo empiece a tener mayor aceptación, cariño, empatía, que seamos iguales a todos. Porque somos iguales a todos. Más bien que nos vean iguales, porque iguales somos. Bueno, yo siento que, por lo menos con mis padres, hay un amor especial. O sea, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Yo no sé qué tenemos los gays en particular con nuestros padres, que es una adoración. No sé si te pasa a ti, Karen. Lo que pasa es que quizás tenemos, estamos con la predisposición de que como tenemos esa cosa distinta de ser gays, porque no es más nada que eso, sentimos de repente que debemos algo a nuestros padres. Exactamente. Que debemos un plus de respeto, que debemos esa milla extra de enaltecer, como dices tú, de consentidera, de estar más pendiente. Porque de algún modo, en algún momento, queriendo o no, en el caso de nosotros, no queriendo, quizás los hicimos sufrir de alguna manera. Entonces, nosotros tendemos a compensar, gracias a Dios, con buen comportamiento, ¿ok? Aquí en Cabina tengo 25 centímetros, se están pasando. Ya, ya. Pero ese es un juguete, me imagino. O eres tú el que lo tiene, o te compraste uno en una tienda. Las chicas, como tú, van a los sex shop y compran juguetes. Claro. Sí. Por supuesto. ¿Tú tienes juguetes? Arrechamente. Ay, bueno, yo los quiero ver. Ahora te los voy a pedir para el desnudamiento de mi canal de YouTube. Tú, ve trayendo, ve bajando a ese cuarto, porque quiero verlos todos. Eso es el que me digas cuál es el que más usas. Y cómo haces para desinfectarlos después de usarlos. Porque debe haber como todo un ritual para limpiarlos. Bueno, tanto como ritual, no, no le echa agua y jabón y ya. Eso no es un ritual de nada. Agua y jabón. El mismo para el coronavirus. Claro. Agua y jabón. Lo que pasa es que cuando tienes pareja fija, es una vaina, a cuando tienes, sabes, diversidad. Yo creo que si yo estuviera diversidad, yo no compraba juguetes. Lo que compra fuera desechable, porque eso a mí me da más asco. Claro. Claro, porque es que una cosa es como vos decís, cuando uno está con su mujer y verga. Claro. Está bien, pero ya después que vos vas a introducir ciertas cosas en otra gente y después, no, no es que ni que lo desinfecte. Karen, yo te puedo retener, te puedo tener, tener, ¿qué? Karen, canta, no te puedo retener. No te pude retener. ¿Cuál es esa? Una canción que grabé una vez. A ver. No te pude retener. Entre tanta multitud, tu cuerpo quería más vivir. Y yo viviré en ti sin más. Dios mío, esta mujer, Dios mío, pero ¿eso es un don o tú estudiaste o cómo es esto? Las dos. Yo comencé con el don y lo desarrollé, con el estudio. Pero, ajá, ¿no lo has explotado? ¿O te va mejor como influencer, como en tus entrevistas? Papi, si yo ejerzo como cantante, claro, yo canto toda mi vida, tengo 25 años cantando, eso es lo mío. Desnúdame tu alma, que yo te estoy desnudando la mía. No, de verdad, yo soy cantante, es mi profesión. Es tu profesión principal. Y aparte hago televisión. ¿Te defines como cantante? Sí, claro, yo he sido cantante toda mi vida. Yo pensé que cantante iba por debajo de presentadora. No, yo tengo poco tiempo siendo presentadora de televisión. Desde hace más o menos como dos años. De 23 años para allá, cantante. Cantante. Toda mi vida. Mira, complácelos con una Ana Gabriel o compláceme a mí con una Ana Gabriel. Es que yo tengo una voz, después vamos a hablar de eso en el... ¿De tu voz no es de Ana Gabriel? No, no es de nada, ninguna voz de mujer. Ya lo vas a ver. ¿Cristen Castro? Ya lo vas a ver. Ese también canté como una mujer. Su marito canté como una mujer. ¿Verdad? Que tiene voz de mujer. Olvídate, olvídate de eso. Esta mujer es hermosísima, es mucho más hermosa en persona. Ay Dios. Cuando salió a abrirme la puerta, yo, ay, pero esta niña es bella. Thank you, bebé. Tienes rasgos que se ven como de chico o chica. Entonces tú me vas a decir cómo te gustan a ti las mujeres. Que se vean muy chicas o que se vean más chico. Este, hay cánones, hay estándares. Siempre buscan como de definir que en la relación quién es más mujer, quién es más hombre. Y a veces se molestan cuando yo pregunto quién es esto y quién es aquello porque... ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Ajá. A pum. Eso no se pregunta. No se pregunta. No vamos a dejar nada para el... No, es verdad, tengo que dejar cosas para el desnudamiento. Tienes que dejar eso para que la gente vaya a tu canal de YouTube y vean esa vaina completa. Exactamente. Esto es un abreboca. Esto es para que vean que esto sí va en serio. Y que ya estamos acomodando todo aquí. Y ya estoy lanzando preguntas yo aquí. Entonces esto es como que el abreboca. Exacto. Ahorita viene Natalie, montamos la vaina y le damos. Nos vemos ahorita. Ok. Chao. ¿Qué es esto? Adiós. Adiós. Bye. Bye.